Efectivamente, este punto de acuerdo que propusimos y que la Junta de Gobierno discutió, aprobó y pone a consideración de todos los diputados, es para dar un posicionamiento imparcial. Es muy importante que esta legislatura no permita ni el abuso de poder ni los feminicidios. Pero debemos nosotros de dejar a un lado la política y que la investigación y las autoridades competentes, la Fiscalía por la vía judicial, los órganos internos de control a través de la Auditoría Superior y a través de su instancia correspondiente, puedan dar respuesta a qué fue lo que sucedió la noche del 9 de noviembre. Esta comisión va a dar un puntual seguimiento a esas investigaciones y que se esclarezca aquí, en este poder, que es la casa de los quintanarroenses, qué fue lo que pasó. Que nos digan aquí que dejen de echarse la culpa unos a otros, de abajo arriba, de arriba abajo. Acá hay responsabilidad compartida y no hay sólo un chivo expiatorio. Espero que consideren este punto de acuerdo, que se involucren y que podamos no olvidar la verdadera causa, que es Alexis, todas las mujeres que han sufrido feminicidios y desde luego qué vamos a hacer como Poder Legislativo para poder atajar poco a poco y de fondo ese grave problema que vive Quintana Roo. Es cuanto. Gracias.